que tal estamos freya amigos muy buenas hoy vamos a traer un nuevo vídeo de las crónicas viajeras de freya cosmetics sólo que esta vez vamos a viajar hasta la india que nos diréis a la india pero porque si vosotros sois una tienda especializada de cosmética coreana bueno pues ahora mismo os lo contamos siempre nos estáis preguntando cómo estamos a la última en cosmética en las últimos agances etcétera bueno pues es que nuestros corresponsales en asia se dedican a recorrer todo el continente y esta vez han ido hasta la india para visitar las diferentes tiendas no había ninguna convención esta vez sino que han ido a ver tiendas a ver un poco qué es lo que estaba de moda allí y han traído un montón de cosméticos que os voy a enseñar por aquí y que luego vamos a ver entre todos juntos y que es muy famosa esta cosmética además porque bueno tratan mucho sobre la yúrveda sobre el equilibrio tanto interior como exterior que el exterior lo conseguimos a través de la piel por lo tanto son productos muy naturales sin químicos todo echadas de plantas bueno es una maravilla todavía no he probado nada porque quiero probarlo con vosotros pero estad muy atentos porque después de ver el viaje de mis compañeros vamos a sortear un producto bueno vamos a verlo no nos lo perdamos 1 2 3 4 get my shoes and out the door 5 i'm alive 6 7 8 feeling great 9 gonna shine life is good i'm doing fine and gonna do it right and do it again yeah i look into the sky with thoughts beautiful color but there's more than just for me so gonna share it with another i got to show to give let out i want to sing and shout take a look and see a beautiful and if you want to come along with me and if you want to come along with me that's right and if you want a good tomorrow it's pretty simple got a final life to follow and if you do you have future real bright and it's a combination of consistency come on ¡Suscríbete al canal! 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 Wicked. Lo mismo, tenemos aquí una cremita, vale que, bueno es muy bonito el tarro vale Argan Oil Radiance, vamos a ver mmm, que bien huele es como una aceite en crema es alucinante bueno, ya veis que ya me he lavado de las manos a ver que gozada, según lo aplicas se funde en la piel y tienes una sensación fresca fresca, fresca huele maravillosamente bien, pero maravilloso, o sea es una pasada, o sea, y está absorbido o sea, está seca, seca mi mano y sin embargo noto el frescor como que se va absorbiendo increíble bueno, esto es una espuma limpiadora pone que es con aloe vera puro y que además deshace todo el maquillaje de larga duración de rostro de ojos y de labios vale y bueno, pues no lo podemos probar muy bien uy, la textura es muy ligera no tiene casi olor pero es que me está inundando el otro de la crema anterior y bueno, pues supongo que será para trabajar de esta manera y que luego se retire con agua yo voy a coger aquí un algodoncito pero sí, imagino que será eso para retirar con agua esta la probaré en la noche a ver qué tal y tenemos también un eyeliner vale, que dice que es negro intenso 14 horas sin residuos vamos a ver ah, pues wow qué trazo más bueno tiene un trazo increíble negro súper preciso bueno, bueno luego probamos uno y uno el de lotus y este para abajo y aquí tenemos un labial el 202 y en este caso bueno la barrita es muy mona también es un color muy parecido a los anteriores y vamos a probar a ver sí, es un color muy parecido súper cremoso y con una textura muy buena pues bueno luego lo probamos todo vamos a ver la siguiente marca que además es cuando viene nuestro sorteo y bueno la última marca es Forest Essential que esta ya me enfoco porque como es todo cosmética no hay que hacer swatches y además es con la que vamos a hacer el sorteo pues os la explico un poquito así por lo que he podido estar mirando este está basado en la cosmética ayurvédica es decir en el equilibrio vale esta cremita en concreto que es la que vamos a sortear es un elixir de belleza y bueno está valorado increíble podéis entrar también a la página web que os vamos a dejar abajo para que la tengáis y luego os cuento las bases del sorteo eso no la vamos a abrir obviamente el que vamos a probar ahora es un mist facial tonificante vale es de agua de jazmín no es que sea mi aroma favorito pero bueno lo vamos a probar se llama Bella y bueno viene así en spray huele mucho a jazmín como les digo bueno a mi la verdad es que bueno este solo es a flores no me gusta pero es muy sutil muy suave y está muy fresquito lo que estoy sintiendo en el rostro es como pues eso que refresca que me refresca enseguida y bueno el otro que tenemos para probar es una crema corporal es Velvet Silk Body Cream con vitamina E y bueno vamos a ver viene así en un tarrete muy pequeño imagino que será el tamaño viaje y vamos a ver si lo podemos abrir viene bien cerrado ah esto sí que me gusta como huele tiene una textura un poquito más densa no diría que como una manteca pero sí un poquito más denso y bueno se funde muy bien en la piel y tiene una textura muy muy agradable sí fenomenal me voy a probar los productos a ver que os parecen ¿vale? y hasta aquí Freya amigos como veis ya me he probado los productos lo que he probado sobre todo ha sido en este ojo el eyeliner de Lotus que es un poquito más mate eso viene perfecto como pequeño truco para los párpados que son más grasos como línea de waterline he utilizado también de Lotus el lapicero que es muy blandito muy cremoso y en este otro ojo he utilizado en rotulador el del Acme que me ha impresionado porque entre un solo trazo te he hecho todo el eyeliner y como labial he utilizado también el de Lotus este porque parece hiper cremoso y es un color muy muy bonito y ahora sí el momento que estábamos empezando el sorteo ¿vale? participar es muy fácil el sorteo es exclusivo para Youtube y simplemente hay que cumplir tres pasos el primero de todos ser seguidor de nuestro canal el segundo paso dar like a este vídeo y el tercer paso dejar un comentario diciendo que os gustaría ver en el siguiente vídeo ahora bien podéis participar más veces sí cuantas más comentarios dejáis más podéis más oportunidades para ganar ahora bien dejad comentarios diferentes diciendo pues diferentes vídeos que os gustaría ver ¿vale? no me los repitáis no seamos malos y nada os recuerdo que esta cremita que estamos sorteando está valorada en unos 60 70 euros al cambio y bueno es una maravilla como os digo está basada en la cosmética ayurvédica que se encarga de equilibrar el cuerpo la mente ¿vale? y nuestra piel y bueno pues hasta ahí todo sabéis que podéis seguir comprando en www.freyacosmetics.com donde vais a encontrar la mejor cosmética coreana y mucho más nos vemos en el siguiente vídeo no os olvidéis de participar y de dejar vuestro comentario adiós hasta la próxima